Me quedé sin respuesta Solo pude alejarme y armar el plan Contar todo de cerca y sumir mi nada Yo sé que te vi y vos no Te hablé mil veces sin saber si me entendías Y no me importó, ¿por qué? Aún sin saber no te gustó lo que decía No te fíes de lo que te digo No repitas tanto sin pensar Que todo lo que digo va escondido Y solo habla de vos sin avisar Cuidado que soy bueno en lo que escribo Te apunto y sos la víctima fatal Te tiro entre los besos un mensaje mío Y vos no sospechas tan solo por morar Dejé todo en el papel sin contártelo Cada parte tuya y mía en secreto Me metí en tu cabeza y nadie me vio Me metí con cada estrofa que se te pegó Cada nota que cantas en silencio Y la clave siempre estuvo a tu alrededor Yo sé que te vi y vos no Te hablé mil veces sin saber si me entendías Y no me importó, ¿por qué? Aún sin saber no te gustó lo que decía No te fíes de lo que te digo No repitas tanto sin pensar Que todo lo que digo Que todo lo que digo va escondido Y solo habla de vos sin avisar Cuidado que soy bueno en lo que escribo Te apunto y sos la víctima fatal Te tiro entre los besos un mensaje mío Y vos no sospechas tan solo por morar No te fíes de lo que te digo No repitas tanto sin pensar Que todo lo que digo Que todo lo que digo va escondido Y solo habla de vos sin avisar Cuidado que soy bueno en lo que escribo Te apunto y sos la víctima fatal Te tiro entre los besos un mensaje mío Y vos no sospechas tan solo por morar De los besos un mensaje mío No, 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 no No, 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 no